Hola, quiero invitarlos al primer congreso internacional en semiología en epilepsia, esta vez orientado a la epilepsia del lóbulo frontal. Este evento lo haremos de forma presencial en español, por primera vez tendremos un evento de esta categoría en Latinoamérica en español en Bogotá, donde contaremos con conferencias internacionales, el doctor Patrick Chobel, el doctor Jorge González Martínez, la doctora Loreto Ríos y otros epileptólogos colombianos trayendo casos clínicos. Esta vez estaremos enfocados en casos para discutir abiertamente entre todos la semiología de los diferentes pacientes y aprender sobre la epilepsia del lóbulo frontal. Los invito este 25 de noviembre a estar con nosotros de forma presencial en la Fundación Santa Fe. ¡Anímense!